Guilla cada día se vuelve más y más peligrosa para la costa de Jalisco, por lo cual, está bajo estricta vigilancia desde hace al menos tres días. De acuerdo con Trinidad López Rivas, el director de la Unidad Estatal de Protección Civil, se ha iniciado una jornada por instalar albergues adecuados, y el trabajo de educación para reducir los riesgos, cada municipio tiene albergues disponibles y el gobierno del estado a través de Protección Civil tiene un nuevo edificio con capacidad para albergar ahí a 200 personas. Está equipado con camas. El extremadamente peligroso almohadilla huracán Almohadilla Guilla se ha intensificado a categoría 5 en la escala de Zafir Simpson, al suroeste de las costas de Almohadilla. Jalisco Pic.twitter.com barra 1 Csid 2 GJZ, Conagua Clima, arroba conagua guión bajo clima, Octover 22, 2018 por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, UDEC, informó que se esperan fuertes lluvias el día de hoy en Jalisco, específicamente en la costera de Occidente y ligeras en el interior. Conagua publicó, Guilla se localiza en a 215 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco y a 280 kilómetros al sur-suroeste de las Islas Marías. Almohadilla Nayarit con almohadilla vientos de 260 kilómetros por hora, almohadilla rachas de 315 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a 11 kilómetros por hora según el comportamiento de este fenómeno se calcula que toque tierra el martes en la noche y miércoles también, además de que es probable que las precipitaciones provoquen deslaves en zona serrana. También se recomienda evitar la playa en Nayarit, ya que se espera un fuerte oleaje, al menos hasta Sinaloa. En cuanto a Puerto Vallarta, el lugar amaneció con llovizma, en la mañana y tarde, con la probabilidad de que llueva todo día. El huracán Guilla se intensificó a categoría 5, con información de Milenio, Excelsior y Notisistema. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!